esta semana hubo mucho movimiento mucha información alrededor del tema del agua en san juan mejor dicho de la crisis del agua en san juan y mining precisó de esto con con un editorial con alguna crudeza describiendo la problemática que había y obviamente las aristas que tenía esto con respecto a las relaciones de la minería y la comunidad y nosotros tuvimos en cuenta también para esta oportunidad un presente importante interesante que se ha hecho con respecto al agua y la sociedad y la minería en el departamento de Hachal y para eso nada mejor que hablar con Marcelo Agulles quien es superintendente de relaciones comunitarias y comunicaciones de minas argentinas que es la subsidiaria de mineros y que es la operadora de la mina Hualcamayo una mina que está en funcionamiento en el departamento de Hachal desde 2009 hola Marcelo cómo estás hola Daniel cómo estás vos bien acá inquietos por el tema y queríamos recordar con contigo con tu memoria y documentación de qué es lo que se ha hecho en Hachal con fondos mineros para facilitar para mejorar el recurso hídrico tanto para el agro como para la población mira puedo empezar contándote lo que se está haciendo en este momento este hoy se está haciendo una inversión muy fuerte a través de los fondos fiduciarios de Hualcamayo y también de la primera etapa de lo que es el mejoramiento de la red de riego agrícola de Hachal allí se está destinando una cantidad importante de recursos para hacer la reparación del dique Pachimoco para cambiar algunas compuertas y algunas otras obras y también para avanzar en la impermeabilización de canales esa es una obra significativa no no es suficiente sabemos que todavía es más lo que es necesario pero es un muy buen comienzo porque este bueno estamos hablando justamente de de la parte matriz de donde sale el agua del regadío para los sectores agrícolas de ese departamento y eso se está haciendo en este momento es una obra que que ya comenzó hace varios meses y tiene todavía por delante una un buen tramo pero que que va a contribuir fuertemente sobre todo en en aprovechar mejor el recurso hídrico porque vos sabés que hay niveles de pérdida muy importante del agua por falta de impermeabilización de canales fundamentalmente y y poder avanzar en esa obra es es muy significativa pero bueno también hemos hecho muchos aportes a lo largo de todos los años de vida de huelcamayo que como vos bien decías huelcamayo comenzó a producir en el año dos mil nueve eh vinculados al tema agua en general fundamentalmente primero que nada al tema agua potable ahí debo eh antes de que iniciara incluso huelcamayo destacar una inversión importante que se hizo en Hachal no con recursos nuestros sino con con recursos de las regalías de veladero que tuvo que ver con la construcción de los pozos de Pampa del Chañar esos esos pozos esa batería de pozos es la que abastece de agua potable a San José de Hachal y cambió permitió cambiar la fuente de agua potable para esa localidad para ese distrito antes Hachal tomaba agua justamente de de del río Hachal que todos sabemos es un agua con con altos contenidos de boro y de arsénico y esta esta fuente de agua es de mucha mejor calidad y y se construyó con recursos mineros eh hoy nosotros estamos haciendo allí un aporte muy importante para poder electrificar o o mejor dicho cambiar el tendido eléctrico instalando un tendido eléctrico de media tensión que va a hacer que esos pozos funcionen con mayor estabilidad y por lo tanto para que la provisión del agua potable a la zona urbana de Hachal sea sea más confiable sea más segura pero a lo largo de estos años como te decía recién también hicimos distintas obras que tienen que ver con agua potable eh toda la red de agua potable de Huaco fue tal vez la primera obra que se hizo con los fondos fiduciarios de huelcamayo se renovó la red existente y se amplió la red de agua potable de ese distrito y después se hizo exactamente lo mismo con toda la red de agua potable de San José de Hachal esa fue una obra realmente faraónica fue una obra muy importante que se hizo junto con la construcción de la red cloacal de Hachal y permitió cambiar todos los este todas las conexiones domiciliarias además por supuesto de hacer el tendido de cañerías nuevas en toda la ciudad y se cambiaron todas las conexiones domiciliarias y eso bueno obviamente permitió que este bueno las familias tengan mayor cantidad y mejor calidad de agua potable porque estuvimos renovando redes de más de 60 70 años de antigüedad y también han trabajado también han trabajado en la red cloacal de Hachal verdad sí sí como te decía se hizo toda la red cloacal de Hachal no tenía cloacas hasta hace algunos años y con fondos de del fondo fiduciario de Huelcamayo también de veladero se hizo la red de cloacas y la planta de tratamiento de fluentes cloacales que hoy está funcionando en Hachal junto con esa obra se hizo también la renovación de toda la red de agua potable fue una obra como te decía recién faraónica porque es una obra compleja es una obra larga y es una obra molesta porque bueno eran las calles las calles que estaban abiertas con zanjas con tierra todo el tiempo pero bueno todo eso ya pasó la obra ya está funcionando la fue fue muy inteligente haber hecho la conexión domiciliaria de cada uno de los domicilios junto con la obra principal de modo tal que después no fue necesario que cada familia de Hachal tuviese que romper para conectarse a la red sino que a medida que se iba haciendo la red troncal nueva se iba haciendo también la conexión domiciliaria así que sí fue una obra realmente muy importante muy valiosa no la última la última tal vez son las dos últimas obras que hemos realizado vinculadas al tema agua tiene que ver una en Hach en Huaco perdón este allí hace un año y medio en marzo del año pasado concretamente colapsó un pozo que es el que proveía de agua para potabilizar en el distrito de Huaco el pozo colapsó directamente dejó de funcionar y bueno allí hicimos una inversión importante y sobre todo rápida para que este en un plazo razonable se pudiese construir un pozo nuevo y recuperar el abastecimiento de agua potable para esa localidad y el año pasado también hicimos un aporte significativo de materiales para la construcción de un acueducto en la zona de Villa Mercedes para ir renovando también acueductos viejos cambiándolos por materiales nuevos pero sobre todo por materiales de mayor diámetro contemplando que las poblaciones han crecido y van a seguir creciendo y por lo tanto la demanda de agua va a ser cada vez mayor y obviamente sostener o mantener estructuras viejas no solamente no era saludable sino que no era suficiente así que allí también hubo un importante aporte de minas argentinas para contribuir en la mejora de la calidad de agua potable que le llegaba a pobladores de distintos distritos hablamos de huaco hablamos de san josé de jachal hablamos también de Villa Mercedes hemos tratado de que la compañía esté presente en las principales localidades del departamento tratando de aportar a través de recursos propios o del fondo fiduciario en obras que permitan mejorar la calidad de vida de esos vecinos y para estas obras cuál es el modelo de gestión en cuanto a la participación de los públicos y de los privados tanto la en la financiación como en en el diseño y ejecución de las obras las que hacemos por con recursos propios normalmente lo que hemos hecho ha sido convenios con el municipio con obras sanitarias por el cual nosotros aportamos por lo general lo más caro que tenía que ver con los materiales necesarios para la realización de las obras y oce o el municipio aportaban la mano de obra con sus recursos su personal propio para poder concretarlas lo que tiene que ver con el fondo fiduciario allí es un modelo de gestión distinta el monte el fondo fiduciario tiene un ente administrador que está integrado por el gobierno de la provincia por el ministerio de minería y también por la cámara minera de san juan y por la empresa por minas argentinas y ese ente administrador es el que va llevando el control o el que va llevando la supervisión de la obra pero se rige bajo el modelo de obra pública es decir el organismo respectivo es el que hace la licitación es el que contrata y este ente administrador es el que va certificando va avalando va liberando los fondos para el pago del contratista y va también haciendo un seguimiento de la ejecución de la obra marcelo en estos días que se habla tanto diríamos en el valle de turún con respecto a las crisis hídricas que hay en la cuenca río san juan y sobre todo en lo que hace al al gran oasis de regadío del valle de prilumnia y a lo que el abastecimiento de agua y agua potable para el gran san juan y que se comenzó a hablar de la alianza entre la entre la minería y el agro bueno hay una ley que está ingresando ahora en legislatura para el uso de regalías a partir de la experiencia de ustedes cuáles serían los los principales tips o o cuestiones básicas angulares que habría que tener en cuenta para decir eh lo mejor es caminar eh por este lado para no equivocarse para ser ejecutivos eh y para que lo los recursos lleguen a donde tienen que llegar mira a ver ahí yo no soy un experto en cuestiones hídricas no pero uno lo que lee lo que escucha sabemos que hay hay muchas cosas para hacer y que se pueden hacer tanto de de la tranquera para afuera como de la tranquera de la finca para adentro de la tranquera de la finca para adentro este bueno sabemos que hay tecnologías modernas sabemos que hay distintos sistemas de riego que son más eficientes que los tradicionales sistemas de riego a manto que 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 son sus sistemas este arcaicos no y que que todavía lamentablemente se siguen utilizando y mucho en nuestro sistema productivo allí creo que hay hay mucho para hacer todavía y para y para optimizar el uso del recurso hídrico y de la tranquera para afuera también no me parece que hay este hay que avanzar en la impermeabilización hay que avanzar en distintos sistemas de captación de agua que 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 tenga que ver por supuesto con el agua subterránea pero además hay que eficientizar los medios de traslado de agua para que como te decía al principio no se pierde el agua en el camino cuando pasa por este canales que no están impermeabilizados yo no tengo porcentajes pero sabemos que son muy altos los niveles de pérdida que hay cuando no tenés un canal debidamente impermeabilizado y allí si hay mucho para para avanzar en cuanto a inversión de obra pública de la tranquera para adentro seguramente será el sector privado será cada particular quien deberá gestionar con ayuda del estado porque no o de algún otro organismo pero será cada uno cada finquero cada propietario cada productor quien deberá gestionar las mejoras que puede adaptar según su tipo de cultivo su sistema de cultivo este y su práctica y sus modos de trabajar pero tiene que seguramente optimizar el uso del agua que va a estar recibiendo y de la tranquera para afuera hay cosas para hacer como te decía recién con la mejora de los sistemas de distribución y también con la regulación no yo este veo por ejemplo en en departamentos como posito donde a lo mejor antes habían muchos este muchas zonas cultivadas que hoy se han convertido en en barrios este en zonas urbanas y hay que ver si esas zonas siguen teniendo derecho de agua o si eso se ha ido transparentando y se ha ido limpiando en el sistema digo ahí me parece para gestionar o para trabajar un ordenamiento respecto al uso del agua y de la distribución del agua que me parece también ahí hay una oportunidad de mejora para ser más eficientes y para llegar a cada productor en función de lo que realmente tiene cultivado y no sosteniendo a lo mejor niveles históricos de distribución de agua que hoy no se condicen con lo que realmente ese productor está trabajando y además ha habido una interesante gestión que quisiera que me hicieras un balance de más y el menos en cuanto al apoyo del del agro en sus problemas cierto también brillo del tomate de la segunda cuál cuáles son las acciones y qué se puede hacer y que no se puede hacer desde la minería para socorrer a los productores agrícolas mira nosotros estamos trabajando distintos programas con los con los sectores productivos de Hachal uno que tiene que ver con el sector agrícola en general mediante un acuerdo que hicimos en conjunto con con minería con el municipio con con veladero por el cual a lo largo de este año que estamos terminando hicimos distintos aportes económicos pero que se fueron transformando en insumos para el sector productivo en nuestro caso fue justamente fertilizante pero bueno creo que el ministerio de minería aportó semillas este veladero también aportó fertilizantes el municipio algún otro tipo de insumos y se acompañó al sector productivo en su plan de siembra a lo largo de todo el año pero nosotros aparte como empresa estamos trabajando líneas con este sectores productivos específicos por un lado con los productores de membrillo acompañando a un grupo de de productores pequeños ayudándolos a mejorar sus rindes de producción y combatiendo y ayudarlos a compartir la capo carpocapsa que es un una plaga que los afecta seriamente estamos ya a punto de terminar en marzo propio la primera etapa que es una experiencia piloto pero que ya hemos visto los resultados que ha ido que ha ido otorgando el programa porque a lo largo del año ya estamos viendo cómo en esos productores la calidad de su cultivo la calidad del membrillo que ya está empezando todavía no aparecer pero si este próximo digamos este uno puede ver que el árbol ya está en mejores condiciones a como estaba a esta misma altura del año pasado eso por un lado estamos trabajando también con este el sector de productores de de tomate a quienes estamos acompañándolos en Hachal es un es un sector bastante chico pero que este permite abastecer de ese producto a prácticamente todo el departamento durante esta temporada así que también nos hemos acompañado con con los plantines para que ellos puedan sembrar y de esa manera abaratar sus costos de de producción y también con fertilizantes y así con este otros sectores también productivos del departamento no solamente a agrícolas sino también ganaderos hemos ido desarrollando programas de trabajo específicos algunos este con buen nivel de avance como es el trabajo que estamos haciendo con los productores porcinos de Hachal con quienes estamos trabajando ya desde el año pasado y ellos tienen un objetivo que es muy ambicioso pero que es alcanzable que es el de producir toda la carne porcina que se produce en Hachal bueno para eso los hemos ido acompañando con este distintas herramientas con sistemas de camas profundas con alimentadores con bebederos con silos para que ellos puedan ir tecnificando un poco su nivel de producción y por lo tanto mejorar la calidad y sobre todo también la cantidad junto también con este un acompañamiento veterinario constante para que justamente la sanidad de los animales sea la que se necesita para poder llegar al mercado consumidor sin ningún tipo de problema estamos trabajando con otros productores ganaderos también en la provisión y esto también tiene que ver con agua este de la provisión de tanques bolsas esto es una experiencia piloto que hemos lanzado hace muy poquito todavía no tenemos realmente un feedback de cómo está funcionando pero los hemos provisto con tanques bolsas para mil litros de agua son tanques que se pueden cargar en la caja de una camioneta y pueden llevarse justamente a bombas a pozos donde pueden tomar agua cargar esos tanques y llevar ese tanque hacia la zona donde están los animales y de esa manera mantenerlos hidratados de manera apropiada estamos viendo cómo funciona pero creemos que es un sistema novedoso que puede llegar a funcionar y ser útil para este ese sector productivo concretamente esto por mencionarte algunos de los planes que estamos desarrollando con los sectores agrícolas y ganaderos de jachar en este momento hay algún otro plan de contingencia con respecto a la severa crisis hídrica en este caso en el ámbito hechachero que ustedes estén tomando mira nosotros estamos muy atentos a cómo está evolucionando toda esta discusión y los estudios técnicos que se están encarando en este momento para poder desarrollar un plan de trabajo al respecto nosotros como empresa minera que siempre hemos estado presente en la comunidad estamos atentos a eso dispuestos a en la medida de nuestras posibilidades ayudar acompañar y gestionar lo que esté a nuestro alcance para que esas soluciones puedan alcanzarse sabemos que es una situación que es complicada este que va a ser difícil en los próximos meses seguramente y creo que entre todos y entre todos aportamos este algún granito de arena se pueden llegar a encontrar soluciones por lo pronto hay una serie de estudios importantes que se han encargado a nivel provincial y que estimamos van a estar disponibles y terminados en las próximas semanas que entendemos va a trazar una ruta o un plan de acción para justamente encontrar las soluciones en los próximos meses Muchísimas gracias Marcelo Aguches hemos hablado bastante en este ratito sobre agua minería y crisis hídrica y lo que se hizo en Hachal y que se puede hacer en San Juan o no Marcelo es superintendente de relaciones comunitarias y de comunicaciones de mina Hualcamayo en San Juan muchísimas gracias por este diálogo como en inglés gracias Daniel te mando un abrazo un abrazo gracias